Continuando con nuestro video, ya que nuestras máquinas virtuales ya tienen el Chrome, nosotros podemos comenzar a efectuar las partes de filtrado. Vamos a ir a Web Protection, filtrado web, vamos a activar esta categoría, en este caso vamos a tener que agregar la LAN Network, le damos a aplicar, en opciones de filtrado, vamos a configurar una lista de sitios, vamos a configurar la página.com.sv. Vamos a definir la etiqueta diario local, en este caso, en la parte de perfiles de filtrado, vamos a ir a opciones de filtrado, perfiles de filtrado. No hemos definido ningún nombre, vamos a poner LAN Filter. No vamos a validar, la parte de directivas, vemos acá que el content filter es el por defecto, le damos a guardar, ahora dentro de las opciones de filtrado, en unfilter, añadir acciones de filtrado, vamos a editar acá, en el sitio web, vamos a añadir la etiqueta. Diario local, en este caso le vamos a decir block, le damos a dar guardar, ok, y vemos que está una etiqueta de diario local, con esto nosotros estaríamos bloqueando la página.com, si ven, si ven, se tiene acceso a Google. Acá estaría bloqueada la página.com, en caso que se me pida.com.sv. Debo emitir la página.com, yo le digo allow, le doy guardar, actualizo todas las directivas, y en caso que un nuevo host consulte este sitio, ya este podría estar permitido, si ustedes ven, el primer cliente, tiene la página desnegada, acá, si yo le doy actualizar, dado que en el firewall ya deshabilita la política, tiene que cargar, vamos a poner también el otro equipo. Ustedes ven, la página cargó. Vamos a hacer unas pruebas por categoría. Vamos a decir que páginas de social, de redes sociales, no se puedan consultar. social, de redes sociales, no se pueden consultar. Creo que sería estilo de vida. social, de redes sociales, no se pueden consultar. social, de redes sociales, no se pueden consultar. Si ustedes ven, este sitio no se puede consultar. es por la política de sofos. Si yo vengo, edito, la parte de estilo de vida, ya los otros hosts podrían consultar. este sitio no se puede consultar.